Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en los estudios de FM Mundo con el ingeniero Eduardo Sánchez, presidente del movimiento Reto, para hablar sobre la objeción que ha presentado el correísmo a la candidatura de Javier Herbas. Ingeniero Sánchez, gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes por la apertura y por supuesto a la gente que está siguiendo la señal de FM Mundo. Y de momento parece que la candidatura de Herbas se queda, están todavía pendientes de trámite en el Tribunal Contencioso Electoral y eso podría dejarlo fuera. Bueno, estamos confiados de que el CNE va a pronunciarse a favor, el Contencioso, ya nos impugnaron la candidatura a la Revolución Ciudadana la semana pasada, se demostró que no tenía cabida esta impugnación y hoy pasó al Contencioso, ya es un tema entre la Revolución Ciudadana y el CNE, el CNE seguramente luego de haber revisado lo que contestó y lo que contestamos nosotros como movimiento y nuestro binomio la semana pasada, va a salir a favor de Javier Herbas. Lo malo es que nos está haciendo perder tiempo. Pongamos un poco en contexto para que la gente que nos escuche en este momento sepa cuál es el origen de esta objeción, de esta impugnación que fue presentada a la candidatura de Javier Herbas. Se ha dicho que mantiene capitales en paraísos fiscales, algo que está expresamente prohibido. Totalmente. Todos los que queremos participar en la ley electoral, hacer política formal y ocupar un cargo público, sabemos que no podemos incurrir en algunas prohibiciones como es tener bienes o capitales en paraísos fiscales y es lo que hizo Javier Herbas. Le demostró al CNE la semana pasada de que no posee bienes, no es dueño, no tiene acciones, no tiene absolutamente nada en paraísos fiscales y hoy le toca al Contencioso pasar revista a la petición de la Revolución Ciudadana y nuevamente pronunciarse a favor. No obstante, hay algunos documentos que han sido presentados y están circulando ya ampliamente en redes sociales. Uno de los más interesados parece es Arauz, el candidato del correísmo que ha presentado estos documentos. ¿Se trata o no se trata de un homónimo? Porque son demasiadas coincidencias. Debe de ser un homónimo. Nuestro candidato a la presidencia ha sido firme y muy directo y a la interna lo hemos conversado en aseverar, en afirmar que no tiene paraísos fiscales y que seguramente debe ser algún homónimo. Nosotros tenemos plena confianza. Pero con tanta coincidencia. Sí, tenemos plena confianza. Legalmente se lo demostró ya. O sea, para nosotros no hay nada que discutir. Lo quieren revisar. Vi lo que presentaron el binomio de la Revolución Ciudadana en contra de nuestra candidatura. Vi que aumentaron pruebas de lo que se considera aumentar pruebas nuevas, pero no creo que haya cabida. Legalmente nos hemos asesorado y sabemos que el contencioso tiene que regirse con todos los parámetros de la ley. ¿Ustedes no le consultaron antes de aceptar la candidatura, antes de cobijar la candidatura de Javier Elbas? ¿No le consultaron sobre esta relación con los paraísos fiscales? Porque no es la primera vez que se le hace este cuestionamiento. Sí, honestamente no es la primera vez que se hace este cuestionamiento, pero no es la primera vez tampoco que se demuestra que no es cierto. No solo conversamos de eso, conversamos de muchísimas cosas. O sea, dialogamos de qué es su visión de país, como agricultor, como emprendedor, como nuevo líder que va a terminar gobernando nuestro país, porque lo creemos fervientemente. Y no vimos ni hemos visto hasta ahorita algún rezago de prácticas en los partidos tradicionales. Y eso nos llena de orgullo y nos da toda la seguridad de apoyar la candidatura de Javier Elbas. No obstante, hay algunas comparaciones que han hecho de documentos donde supuestamente mantiene acciones en empresas de paraísos fiscales, el candidato ahora Javier Elbas, con su empresa acá en Ecuador. Hay coincidencia en los nombres, hay coincidencia en los apellidos, y eso es un poco lo que lleva a la duda, lo que genera esta... incluso podría... Y puede generarle dudas, me imagino que la Revolución Ciudadana, que se siente amenazada con esta candidatura... Pero también los directores... Pero si el CNE ya lo revisó, ya dio su visto bueno, la candidatura pasó en firme, hoy al contencioso solo le va a tocar revisar exactamente la misma documentación y pronunciarse. Y el pronunciamiento va a ser a favor. Dudo que el CNE no se haya hecho asesorar por sus abogados o los jurídicos del CNE para pronunciarse en la primera instancia. Hoy en la segunda instancia seguramente va a ser lo mismo. El tema es que esto es una lead política, es una competencia, y en la competencia algunos piensan que son válidas ciertas argucias para afectarnos. Nos está afectando porque nos está haciendo perder tiempo. Necesitamos salir ya a dar las propuestas a nuestro candidato a la presidencia. Pero nos tienen ocupados en este tipo de argucias y nos va a tocar enfrentarlas porque somos la clase política nueva. Hoy nos estamos enfrentando a los partidos tradicionales, no solo a la Revolución Ciudadana, a todos los partidos tradicionales. Y nos va a tocar, nos está tocando hacer todas las correcciones necesarias, pero además enfrentar todos estos ataques, porque los vemos como un ataque. Pero finalmente vamos a saber que va a salir a favor y el pueblo ecuatoriano se va a dar cuenta que fueron simplemente argucias que se utilizaron en esta competencia electoral y luego tomará la decisión por quién votar para la presidencia. Herbas tampoco está encabezando las tendencias. ¿Por qué creen entonces que se han ido en contra de la candidatura de Javier Herbas y con esta insistencia presentan documento tras documento intentando demostrar que tiene propiedad y tiene capitales en paraísos fiscales? Creemos que, creemos y hemos hecho nuestros estudios, Javier Herbas hoy nuevamente se ubica en el cuarto lugar en la tendencia de los electores. Hay un 50% de electores que todavía no sabe por quién votar y la única candidatura que representa a las políticas nuevas, las políticas distintas, es la de reto listas 33. Y por supuesto de su candidato a la presidencia, Javier Herbas, con su binomio Luz Marina Vega, Médica Kichua, que está representándonos y a todas las mujeres y movimientos indígenas del país. ¿Cuál es el argumento que han presentado ustedes ante el Tribunal Contencioso Electoral? Es que no hay que presentar un argumento, hay que demostrar que no es cierto lo que están diciendo ellos. ¿Con los documentos? Por supuesto. ¿Qué tipo de documentos? Bueno, Javier Herbas presentó los documentos donde demuestra que él no tiene ni bienes, ni paraísos, ni bienes, ni capitales en paraísos fiscales. Eso es lo que hay que presentar. No es muy difícil, pero lamentablemente están buscando la forma de, digamos, fastidiar esta candidatura. No nos vamos a dejar, somos, y lo repito, los únicos nuevos en el tablero electoral. Sé, y por ahí se escucha, que se van a ir con todo contra nuestra candidatura. No tan nuevos porque Herbas ya va por su segundo intento. Sí, en el 2020 se lanzó, sin embargo no ha ocupado un cargo público jamás. El reto no ha tenido representantes en la Asamblea Nacional. Tenemos apenas un año de existencia. Estamos todavía en la fundación de nuestro movimiento, de nuestros ideales, de quiénes somos como movimiento. Felizmente en la última elección, el 5 de febrero, nos ubicamos, según cifras, el Consejo Nacional Electoral como la cuarta fuerza política del país. Y hoy día la cuarta fuerza política con el anterior cuarto puesto a las elecciones presidenciales, creemos que vamos a lograrlo y Javier Herbas va a ser nuestro presidente. ¿Por qué el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Por qué los ciudadanos? ¿Por qué ustedes, como representantes del movimiento reto, deberían creerle a Javier Herbas? Tomando en cuenta que lamentablemente, y esto es una realidad, muchos de los candidatos en su momento, muchos de los funcionarios en su momento, nos han negado hasta en ruedas de prensa tener algún tipo de relación con paraísos fiscales y a la vuelta de la esquina aparecen con esto. ¿Qué otro tipo de verificación ustedes han hecho? Y lo que le preguntaba, ¿por qué creerlo? No, simplemente creerlo porque no somos la clase política tradicional. Hoy el Ecuador está sumido en una crisis política e institucional, pero ¿quiénes nos llevaron a esa crisis? Los partidos tradicionales. Hoy la única fuerza nueva, el único movimiento nuevo que va a estar en la papeleta es Reto Listas 33. Y su candidato a la presidencia es Javier Herbas. Por eso hay que confiar en él, porque siempre les estoy diciendo últimamente, la tenemos muy fácil, o votar por los mismos de siempre, por los partidos tradicionales, o votar por la candidatura de Reto Listas 33, que es Javier Herbas. ¿A quién le conviene retrasar el proceso o el inicio de la campaña electoral? Tomando en cuenta que este momento la única objeción, la única impugnación que está retrasando el inicio de la campaña, lo ha reconocido el propio consejero José Cabrera, es precisamente, estamos a la espera de la resolución del caso de Herbas. Está clarísimo que la revolución ciudadana se ve amenazada. Siente que a lo mejor le están quitando votos, a lo mejor siente que le están quitando curules la candidatura de Javier Herbas. Pero también hemos visto, y lamentablemente estamos subsanando, varias impugnaciones en provincias, o argucias que se están manejando dentro de las juntas electorales. Estamos solucionando eso. Es como que nos han tirado cien bombas para ver en dónde solucionamos. ¿A qué otros candidatos nos han impugnado? No, listas provinciales. Nos han estado impugnando listas provinciales. De Pichín, Chávez, Santa Elena, de algunas provincias. Y hemos tenido con nuestro equipo jurídico que solucionar en todos lados. Es como que esperan desordenarnos la casa para ver si algo se nos olvida por ordenar y tener menos posibilidades de tener fuerza. Pero estoy clarísimo. Hoy el reto, que es la cuarta fuerza política del país, se va a convertir en la primera fuerza política del país y vamos a hacer gobierno con Javier Herbas. Perfecto. Y para cerrar únicamente, una vez que resuelve el Tribunal Contencioso Electoral, ¿cuál va a ser la acción inmediata? ¿Por qué se habla, y eso habíamos visto hace pocas horas en redes sociales, que podría venir otra objeción? No, bueno, yo creo que ya tiene, según lo que nos han dicho los abogados de reto, es que tienen hasta el día jueves o viernes. Es que luego el Contencioso no hay más que medir. Y nosotros estamos esperando jueves, viernes, para salir en una campaña llena de propuestas, por supuesto, de alegría, de innovación, de causas, de medio ambiente, para que la gente vuelva a ver a Javier Herbas como candidato, pero también que vea este movimiento que es la única fuerza política, la primera fuerza política emergente que existe en el GOR y la única nueva que va a estar en la papeleta electoral. Esperamos que se confirme. Bueno, hay gran expectativa por ver qué es lo que ocurre en la campaña electoral, principalmente por ver qué es lo que ofrecen los candidatos. Ingeniero Sánchez, nuevamente, gracias por la apertura. Muchísimas gracias por la apertura. Gracias. Gracias. Así, el ingeniero Eduardo Sánchez, presidente del movimiento, reto, hablando sobre la objeción que ha presentado al correísmo a la candidatura de Javier Herbas. Se resta la respuesta por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Será ya la última instancia, aun cuando se ha advertido en algunas instancias que podría haber otro tipo de objeciones. No obstante, según la información oficial, una vez resuelto esto, quedarían en firme los ocho binomios ya previo a las elecciones anticipadas de agosto del dos mil veintitrés. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.